Volcán de mi Tierra es un tequila nuevo de la Casa Muel Genesí, México. Buenas tardes a todos, mi nombre es Bosé Echeverría, yo soy el mixólogo oficial de la Casa Muel Genesí, México y esta tarde vamos a tener una experiencia con Volcán de mi Tierra. Este tequila Volcán de mi Tierra se crea en la tierra de Jalisco, Altos de Jalisco y Valles de Jalisco. Estas dos diferencias terroños o terroar van a aportar diferencias características para este tequila. Entonces cuando conjuntan estos dos agaves se vuelve una experiencia muy, muy rica y tienes dos experiencias diferentes, floral y mineral. Este cóctel se llama Margarita de Pepino. Primer paso, vamos a agregar dos rebanadas de pepino dentro del vaso shaker. Siguiente paso, jarabe de agave, limón verde sin semilla. Siguiente paso, vamos a agregar jugo de piña. Tres onzas o dos medidas grandes, once y media de tequila Volcán de mi Tierra, blanco. Vamos a agregarle hielos, a shakerlo, a hacer una mezcla homogénea. Con ayuda de un colador de gusano vamos a servir nuestra mezcla, una rodaja de pepino y unas hojitas de hierbabuena. Y listo, tenemos nuestra margarita de pepino con Volcán de mi Tierra, blanco. Ahora, el siguiente cóctel que vamos a preparar es un cóctel hecho a base de tequila Volcán de mi Tierra, cristalino. Se llama Ponche Cristalino. Una once y media, jarabe de canela. Un mix de jugo de mandarina con jugo de arándano. Tres onzas de esta mezcla. Y finalmente vamos a agregar once y media de tequila Volcán de mi Tierra, cristalino. Vamos a agregar medio tercio de jugo de limón eureka o jugo de limón amarillo. Ponemos una varita de canela encima. Y listo, tenemos nuestro Volcán de mi Tierra, cristalino. Y ahora vamos a preparar el siguiente cóctel que se llama Café de Olla. Una once y media de tequila Volcán de mi Tierra, blanco, dentro del shaker. Dos medidas de café de olla, once y media de arroz de leche. Y agitamos durante 15 segundos. Y vamos a colar dentro de nuestro vaso. Y finalmente, para decorar nuestro cóctel, vamos a agregar una varita de canela. Yo de preferencia les sugiero que se la prendan para darle una nota ahumada. Y listo, tenemos nuestro Café de Olla con Volcán de mi Tierra, blanco. Que lo disfruten. Chau. 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 Gracias por ver el video.